Música Ya llegó la hora, salto de la cama, me meto en el baño, me pinto la cara, justo en el armario, me pongo en mi plaza, nubo al escenario, ya es carnaval. El 3 de febrero, concurso de murchas del año pasado, con tres canciones alegres, las murchas participaron, las que ganaron los premios, fueron invitadas a la gala del sábado, y todas muy contentas, siguieron de fiesta para celebrarlo. Sábado día de la gala, la murga llega pa' cantar, ahí estaba el olorosa, una canción y nada más, Música Pasen ustedes para adentro, y metanse por ahí detrás, junto a los coches de la tele y un motor, que no para de andar, Las compasas y la pura, jodiendonos aquí dentro, y el olorosa dando prisa, Música Venga que va a dar comienzo, y de repente un bombazo allí detrás de tuyo, Y oyeron a los murieros, que de quemar el pantalón, La gente que estaba ahí, también salieron comienzo, Porque el don hielo rosa mandó a tirar el hielo fuego, Al escenario subimos, corriendo por esa rampa, Y cuando aquí nos encontramos, una sola canción, y salimos todos por patas, Y se oye la voz de Tony Oroza, que dice... Que se suba al escenario, Allá vamos, Que canse una canción, Ya la cantamos, Que vaya terminando, Ya nos vamos, Que empieza la lesión, Sí señor, ¿Cómo no? No, que no, que no, Que el don hielo rosa, Que no, que no, Que el don hielo rosa, Que quiere gobernar, Y eso es lo que no sabe la gente, Aquí detrás se creen sus hermanos, Pero el motor le pierde un aceite, Lo que hay que ver, Lo que hay que ver, El mamoneo que se trae usted, Nosotros no somos grises, Y vamos de tranquilo, Para que se cae prisa, Y nos diga, Ponte aquí, Ponte aquí, Ponte aquí, Ponte aquí, Ay, Tony Oroza, Que diga, Que su madre me dice, Coño, Ya está bien, Paganizá, Y diri, Aquí la murga, Pejo esta isla, Es la isla de Fuerteventura, La que dice que es nuestra amada, Por la fiesta de los carnavales, Esta murga nos fue invitada, Que dice que es señorito, Apodado el señor Marqués, Junto con el Marcelino, Y de esta isla, Haciendo lo imposible, Para esta murga joder, Al final consiguieron, Engañar al Marqués, 18 años que llevan, Cantando nuestro carnaval, Es mi muerte que usted lo ha quitado, Porque lo ha encocicado, No le es familiar, Uno y lo dos, También lo lo sé, Hay de dos mamones, Que lo quisieron joder, Señor Marqués, No crea usted, Que lo que ha hecho, Lo ha hecho bien, No crea usted, Que le vamos a rogar, Pues el dinero no sobra pa' viajar, Por nuestra cuenta fuimos a su carnaval, Somos murgueros y lo haremos una vez más.